Hola queridos amigos, nuevamente quiero invitarlos a nuestra transmisión en vivo de C.I. Responde dos sábados al mes, 11 y media de la mañana, hora del este. Especialistas responderán todas sus dudas acerca de inmigración. Recuerde, active las notificaciones y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.